El que yo pueda superar Siento llegar tarde Cosas del tráfico ¿Tu problema de tráfico ha tenido algo que ver con ser, no sé, tiroteado con metralletas? Sí, sí, a eso me refería De eso hablaba Peter Parker Harry Osborn Esto te va a interesar Oscar Detenía bajo vigilancia ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón Hay algo que no me estás contando, tía May Una vez te dije que los secretos tenían un coste La verdad también Me llamo Richard Parker He descubierto por qué iba a utilizar Oscar mi investigación Tengo la responsabilidad de proteger al mundo de lo que sé que son capaces de hacer ¿Qué es todo esto? El futuro Podemos, literalmente, cambiar el mundo ¿Qué pasa con Peter? No todo el mundo tiene un final feliz Esto te supera, Peter He tomado una decisión Este es mi camino Pronto, todos en esta ciudad Sabrán qué se siente al vivir en un mundo Sin energía Sin piedad Sin Spiderman Sin Spiderman Gracias.